Bueno, la verdad que Pérez ha sido una persona que sí que me ha ayudado bastante para tomar la decisión. Todo lo que me ha dicho del club es maravilloso. Ella se ha sentido muy querida aquí en México y me decía que venían al mejor club de México, que la gente y todo encantadoras y pues un equipo que tiene mucha ambición de ganar títulos. Bueno, la verdad que quizás veníamos con unas expectativas diferentes y la verdad que cuando estuvimos en el estadio Azteca y pudimos disfrutar del ambiente de la gente, del partido, porque la verdad que fue un partido competido que nos costó. No sé, la verdad que me guardo bonitos recuerdos y bueno, a mí me sorprendió el nivel del equipo para bien. La verdad que yo vengo para intentar sumar lo máximo posible tanto al equipo como al club, intentar ayudar en todos los sentidos de demostrar la experiencia que tengo y bueno, al final creo que es importante tener buen grupo, el creer en que se pueden hacer cosas grandes y creo que este equipo lo cree así, si no, no habría llegado a las dos últimas finales. Por lo tanto, soy muy emocionada y muy ilusionada de poder intentar aportar mi máximo conocimiento y ayudar lo máximo posible al equipo. Hola americanistas, ya estoy aquí con muchas ganas de poder dar todo lo que sé al club y ayudar a llegar a lo más alto y espero que conocerlos pronto y sobre todo que nos sigan apoyando para conseguir los objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias!